Música Me emborracho porque traigo un sentimiento Porque traigo muchas ganas de tomar Me emborracho porque así es como me siento Más dichoso sin apanes ni pesar Música Mi cariño es como el ave, como el viento Música Yo no debo más que a Dios es mi existir Música Me emborracho porque traigo un sentimiento Música Vaciladas que son parte del vivir Música Y esta va pa' Miguelito Y no lloro porque soy muy hombre Música El rasqueo de una lira maltratada Música La que alegra la cantina donde voy Música Y mi mente de recuerdos va abordada Música Música Si señores esta es mi borrachera Música Como todas por la causa del querer Música Estoy dispuesto a padecer Música 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 Música